Hola, mi nombre es Anaíbe Ginés Espinoza y al día de hoy les voy a compartir información sobre la esferocitosis hereditaria. Esto por la materia de genética médica impartida por el Dr. Cristiano Octavio González Villaseñor. Antes de empezar con la enfermedad es importante que recordemos que es un eritrocito. Este va a ser una célula sin núcleo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre. Es esta imagen que podemos observar aquí. Tiene forma de una esfera desinflada y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. También es importante que conozcamos lo que es el vaso, que es este órgano que podemos observar aquí. Este produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Es importante mencionar que tener un nivel inferior de eritrocitos en la sangre conlleva a tener anemia. Y las consecuencias pues son no disponer de suficiente oxígeno para todas las células. Ahora sí, comenzando con la definición, la esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita en la que los defectos de algunas proteínas de la membrana de los eritrocitos, como la espectrina, la anquirina, la proteína 4.2 y la banda 3, llevan a la formación de eritrocitos con forma de esfera y frágiles, que son atrapados y destruidos en el vaso. Hablando de un poco de historia, pues tenemos que la destrucción prematura de eritrocitos como una enfermedad fue sugerida por primera vez en 1871 por Van Laird y Matthews. Estos pues descubrieron un paciente con ictericia. La ictericia es una piel amarillenta ocasionada por la acumulación de bilirubina en la sangre. Más adelante les voy a explicar más a fondo esto y también les voy a mostrar una imagen. Este paciente también tenía esplenomegalia, que es un vaso agrandado, y hepatomegalia, que es un hígado también más grande de lo normal. Y también presentaba ataques de dolor agudo en el abdomen superior. También es importante resaltar que la madre y la hermana de este paciente tenían síntomas similares. Sin embargo, los autores no plantearon el concepto de anemia ni de hemólisis. Su descubrimiento más bien fue la presencia de eritrocitos microcíticos. Esto quiere decir eritrocitos pequeños. En 1898 y 1900, Hayem y Minkowski mostraron que existía ictericia asociada a la anemia molítica, y esta era diferente a la que se producía por enfermedades en el hígado. Y por último, en la primera década del siglo XX, Chaufard descubrió la prueba de fragilidad osmótica, en la que se observó que los eritrocitos de pacientes con esta enfermedad se destruían, y los de pacientes sin la enfermedad, pues no lo hacían. Es por estos científicos que la enfermedad también se conoce como enfermedad de Minkowski-Chaufard. Respecto a la epidemiología, tenemos que la esferocitosis hereditaria es la causa más común de hemólisis hereditaria crónica en Norteamérica, con una prevalencia de 1 en 5.000 nacimientos y una incidencia de 1 de cada 1.000 a 1 en cada 4.500. Se menciona que es mucho más frecuente en Europa del Norte, y por otra parte no hay estimaciones confiables en otras poblaciones, pero la prevalencia pues es baja en africanos y en personas del sudeste asiático. Continuando con la membrana del eritrocito, tenemos que el glóbulo rojo normal o eritrocito tiene forma de pelota desinflada, como les había mencionado al principio. En estas condiciones la membrana no se encuentra tensionada y se puede deformar pues fácilmente. La membrana del eritrocito es una bicapa externa lipídica que está pues conformada de colesterol y fosfolípidos, que es esta parte, y una capa interna citoplasmática de un citoesqueleto de espectrina, que es esta parte. Las interacciones horizontales de las proteínas del citoesqueleto entre sí, como las interacciones verticales entre ellas y las proteínas integrales de la membrana, son esenciales para dar integridad y estabilidad pues a la membrana del eritrocito, y son también importantes para la capacidad de deformación de la célula. La deficiencia o disfunción de la banda 3, de la anquirina, de la proteína 4.2 o de la espectrina, van a debilitar las interacciones entre la bicapa lipídica y el citoesqueleto, y esto va a llevar a una reducción de la superficie de los eritrocitos respecto a su volumen, adquiriendo pues estos eritrocitos la forma de esferocitos. La poca deformidad de los eritrocitos va a hacer que cuando pasen por el vaso sean selectivamente secuestrados. Ahora tenemos la fisiopatología. Antes que nada, bueno, la esferocitosis hereditaria se va a producir por un hemólisis extravascular. Esta es la destrucción de eritrocitos con alteraciones en su membrana, y es un proceso que se lleva a cabo por los macrófagos que están situados en el vaso y en el hígado. Los macrófagos son glóbulos blancos que rodean a los microorganismos y los destruyen, además extraen células muertas y estimulan otras células del sistema inmunitario. Normalmente la sangre es filtrada por los sinusoides esplénicos. Esplénico quiere decir que se encuentra en el vaso. Y aquí se forma una especie de laberinto de macrófagos que están esperando a los antígenos para eliminarlos. Entonces cuando los eritrocitos son normales, se deforman para pasar por este laberinto, pero cuando tienen defectos en su membrana no pueden pasar, y es ahí cuando son capturados y destruidos por los macrófagos. Respecto a la transmisión genética, la esferocitosis hereditaria se va a transmitir de forma autosómica dominante o autosómica recesiva. Autosómico significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, en cualquiera de los primeros 22 pares de cromosomas. Primero tenemos la transmisión autosómica dominante que se da en el 75% de los casos. Con dominante, bueno, significa que una sola copia del gen que tiene la mutación relacionada con la enfermedad es suficiente para causarla. Como podemos ver en la imagen, el papá tiene una copia del gen mutado en uno de sus cromosomas y la madre pues tiene sus dos genes normales. Entonces el papá le hereda el gen mutado a, no sé, a esta hija, aquí podemos ver, y la mamá le hereda el gen normal, lo que resulta en una hija afectada porque pues nada más se necesita una de las copias mutadas. Después tenemos la forma recesiva no dominante que se da en el 20 al 25% de los casos. Recesivo significa que se necesitan dos copias del gen mutado que se relacionen con la enfermedad para que éste tenga manifestaciones clínicas. Como podemos ver en esta imagen, tanto la mamá como el papá tienen un gen mutado y ambos se lo heredaron pues a su hijo afectado. Y por último tenemos las mutaciones de novo que se dan del 5 al 10% de los casos y esto significa que es la primera vez que la alteración genética aparece en un miembro de la familia como consecuencia de una mutación. Ahora sí, comenzando con la genética. Antes que nada es importante recordar que cada alelo de un gen o copia, es decir, este es un alelo y este es otro alelo de un gen, este se hereda de cada progenitor, este se hereda de la madre y este del padre. Si ambos alelos de ese gen son iguales, como en este caso, entonces el organismo es homocigoto y si son diferentes, entonces es heterocigoto, como en este caso. Ahora sí, comencemos con la genética de la esferocitosis hereditaria. Primero tenemos las mutaciones en el gen SPTA1 que codifica para la alfa espectrina. Este se encuentra localizado en el cromosoma 1, brazo largo, región 2, banda 1. Bueno, la síntesis de alfa espectrina en situaciones normales es cuatro veces mayor que la de beta espectrina, por lo que un alelo débil o en estado heterocigoto no tendrá consecuencia clínica, pero sí será manifiesto en la forma de patrón de herencia recesiva. Después tenemos las mutaciones en el gen SPTB que codifica para la beta espectrina. Este se localiza en el cromosoma 14, brazo largo, región 2, banda 3, subbanda 3. El patrón de herencia es dominante y se han descrito mayor número de alteraciones en este gen. Muchas mutaciones en este gen pues aparecen de nuevo y no se han reportado casos de homocigotas. Continuando tenemos las mutaciones en el gen ANK1 que se localiza en el cromosoma 8, brazo corto, región 1, banda 1, subbanda 2. Estas mutaciones junto con las mutaciones en el gen anterior que era el SPTB son las más frecuentes. Tiene un patrón de herencia dominante y es frecuente que aparezca de nuevo. Se ha detectado que hay una deficiencia combinada de anquirina y espectrina, reduciéndose la espectrina como un efecto secundario. Después están las mutaciones en el gen SLC4A1 que codifica para la banda 3. Este se localiza en el cromosoma 17, brazo largo, región 2, banda 1, subbanda 3. Tiene un patrón de herencia dominante y clínicamente es de moderada severidad. Se ha demostrado que la banda 3 está disminuida en aproximadamente un 20 a 30% y puede asociarse con un déficit secundario de proteína 4.2. No obstante, es importante destacar que la ausencia o reducción de esta proteína es viable, mientras que la ausencia de cadenas de espectrina o anquirina parecen ser incompatibles con la vida. Y por último tenemos las mutaciones en el gen EPB4-2 que codifica para la proteína 4.2. Se localiza en el cromosoma 15, brazo largo de la región 1, banda 5, a la región 2, banda 2. Esta variante de la esferocitosis hereditaria es rara y presenta un patrón de herencia recesiva, el cuadro es clínicamente moderado. Y bueno, después tenemos ya la clasificación de la esferocitosis hereditaria. Primero está la forma leve. Bueno, antes que nada, aquí están los valores normales de tanto la hemoglobina como de la bilirrubina. En los hombres la hemoglobina va de 13.5 a 17.5 gramos por decilitro y en las mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. Y la bilirrubina total es de 0.2 a 1 miligramo por decilitro. Ahora sí, en la forma leve la hemoglobina es mayor a 10 gramos por decilitro. Hay anemia muy leve o inexistente y no hay ictericia ni esplenomegalia y es más evidente durante enfermedades virales, embarazo o ejercicio. En la forma moderada la hemoglobina es de 8 a 10 gramos por decilitro y la bilirrubinemia va de 2 a 3 miligramos por decilitro. La bilirrubinemia es la presencia normal de la bilirrubina en la sangre y la bilirrubina es un pigmento amarillo que está en la bilis y se forma por la degradación de la hemoglobina. Y por último tenemos la forma grave, que la hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro. Hay una anemia grave que puede implicar el compromiso de la vida y los esferocitos, que son los oritrocitos con forma de esfera, tienen contornos irregulares. Ahora continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que los síntomas de la esferocitosis hereditaria pueden variar y empezar a cualquier edad. La mayoría de personas con esta afección tienen una anemia de leve a moderada. Cuando se degradan los eritrocitos, pues estos liberan una sustancia que es la bilirrubina. En los esferocitos, bueno más bien en la esferocitosis hereditaria se descomponen muchos eritrocitos, por lo que se acumula más cantidad de bilirrubina en el cuerpo de la que es normal y hay una concentración elevada de bilirrubina en la sangre que puede conducir a las siguientes manifestaciones. Primero va a haber una adquisición de tonalidad amarillenta en la piel y el blanco de los ojos, que se llama ictericia. En esta imagen podemos observar, este bebé tiene ictericia y pues se ve como amarilla su piel. También va a haber una anemia con hemoglobina de 9 a 12 gramos por decilitro. Por ejemplo, en esta imagen los eritrocitos que están señalados con la flecha son esferocitos. Estos se van a ver redondeados, tienen como un color más fuerte y no tienen el halo central que es esta parte blanca que pues se ve en el centro. Y a veces te van a tener contornos irregulares y son más pequeños que un eritrocito normal. También el nivel de reticulocitos va a ser elevado. Los reticulocitos son eritrocitos que todavía se están desarrollando. Va a haber esplenomegalia, que la podemos observar en esta imagen, que es un vaso agrandado o engrosado porque este órgano está trabajando más de lo normal para degradar y filtrar a los eritrocitos. Y como complicaciones tenemos la litiasis biliar, que son piedras en la vesícula biliar y gota, que es una forma común de artritis que produce hinchazón, enrojecimiento y rígidez de las articulaciones. Así podemos observar una imagen de la litiasis biliar y aquí una de la gota. Respecto a los signos y síntomas, tenemos que la anemia puede causar palidez en la piel, cansancio, ritmo cardíaco acelerado, falta de aliento, problemas del crecimiento y algunas personas también pueden presentar una baja concentración de folatos en sangre porque el cuerpo usa más cantidad de esta sustancia para sustituir los eritrocitos que están descompuestos. Pasando al pronóstico de vida, las perspectivas a largo plazo para las personas con esferocitosis hereditaria suele ser buena con tratamiento, pero pues esto va a depender de la gravedad de la enfermedad en cada persona. La información sobre la esperanza de vida en la literatura pues es limitada, sin embargo no hay conocimiento de informes que digan que se sabe que la esperanza de vida se reduzca. En todas las personas que se someten a una esplenectomía existe pues un mayor riesgo de por vida de desarrollar una infección potencialmente mortal. Respecto al diagnóstico, primero tenemos el diagnóstico prenatal, que este es posible para embarazos de riesgo si se han identificado las mutaciones causantes de la enfermedad en la familia, pero no suele realizarse por rutina por ser la esferocitosis una enfermedad leve. Pero igual se puede hacer una biopsia de vellosidades coriónicas en la que se extrae una muestra de las vellosidades de la placenta y la muestra se toma a través del cuello del útero o de la pared abdominal. O también se puede hacer una apniocentesis, que es un procedimiento en el que se extrae el líquido apniótico que rodea al feto para pues analizarlo. También tenemos el diagnóstico en el periodo neonatal. Se mencionaba que este era pues un tanto dificultoso, por lo que se recomendaba el test hasta después de los seis meses de edad. También está el test de fragilidad osmótica, que se realiza incubando a 37 grados durante 24 horas eritrocitos en una solución con concentraciones hipotónicas y se evidencia una menor relación superficie-volumen de los esferocitos y hay una mayor inestabilidad de la membrana eritrocitaria. También el diagnóstico se puede hacer a través de un análisis genético que se basa pues en el estudio del ADN por técnicas de PCR o también se puede hacer un electroforesis en gel de policrilamida que permite la separación de una mezcla de proteínas según su peso molecular. Comúnmente el diagnóstico pues se va a basar principalmente en la historia clínica del paciente, los antecedentes familiares, un examen físico y los resultados de laboratorio. La morfología eritrocitaria va a ser diversa. En el 8 al 15% de los pacientes se van a observar acantocitos, que son eritrocitos caracterizados por presentar pues proyecciones protoplasmáticas, los cuales se deben más frecuentemente cuando hay una mutación en el gen de la beta-espectrina. También el volumen corpuscular medio, que es este, y las concentraciones de hemoglobina corpuscular media, pues van a ser parámetros para predecir la esferocitosis hereditaria. Cuando hay una concentración de hemoglobina corpuscular media mayor o igual a 36 gramos por litro, pues esto es indicador de que hay esferocitosis hereditaria. El diagnóstico diferencial se debe hacer con enfermedades como la eliptocitosis hereditaria, la estomatocitosis hereditaria, ovalocitosis del sudeste asiático, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia hemolítica autoinmune, deficiencia de piruvatoquinasa y alfa-talasemia. Respecto al tratamiento, está la administración de ácido fólico, que está solamente indicada en casos de niños con hemólisis moderada y severa, y durante el embarazo. También están las transfusiones de concentraciones de eritrocitos en fases de anemia extrema, y la esplenectomía, que produce la curación de la enfermedad y previene complicaciones. Sin embargo, sus beneficios deben compararse con los riesgos que puede producir, pues puede producir una infección por microorganismos. Por este motivo, los pacientes a los que se considere que se les debe hacer una esplenectomía, deben ser inmunizados frente a neumococos, meningococos y hemófilos influenzae, y se recomienda que a los menores de 7 años se les administre penicilin oral durante 2 años, después de la esplenectomía. Por último, está el consejo genético. La esferocitosis hereditaria se va a heredar de manera autosómica dominante en el 75% de los casos, como les había mencionado al principio. Y bueno, también se ha descrito la herencia autosómica recesiva y las mutaciones de novo, pero pues son menos frecuentes. Por eso, el asesoramiento genético se recomienda en las familias con un historial de esferocitosis hereditaria. Por último, aquí está la bibliografía. Espero que esta información les sea útil. Suscríbanse al canal y denle like a los videos. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal, y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.